Alrededor de 6.000 michoacanos han obtenido la tarjeta de beneficio social La Ganadora. De la candidata al gobierno por el PAN, Luisa María Calderón, informó Alfonso Martínez, coordinador del programa. Entonces, es la gran diferencia. Esta tarjeta no tiene recursos, no tiene tiempo aire, esta tarjeta no tiene un dinero en efectivo o algo que sí se pueda malinterpretar como una compra de votos. A través de La Ganadora, la población tendrá acceso a dos de los 10 servicios que ofrece, como útiles escolares, transporte, guarderías, apoyo a estudiantes, mejor en vivienda, medicamentos, entre otras. Nosotros tenemos un padrón que vamos a estar, los ciudadanos que están registrándose, para tener comunicación con ellos y para poder cumplir con los compromisos que estamos haciendo. Los michoacanos tendrán acceso a estos beneficios únicamente si la candidata Luisa María Calderón llega a ser gobernadora, aseguró el diputado. Respecto a la polémica que ha generado la entrega de esta tarjeta, Alfonso Martínez expuso que el PRD tiene todo el derecho de manifestarse en contra y argumentó que se debe a que temen el éxito de la candidata Luisa María. Para Cuasar TV, Karina Reigue.